y líder del sector vallistas, a quien tenemos aquí en Desayunos Informales. Buenos días, gracias por venir. Buenos días, encantado. Bien, ¿cómo estuvo esa reunión? ¿Se hizo también un balance, un análisis de cómo resultó el Partido Colorado en estas elecciones? No, 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 estuvimos hablando de cara a lo que viene y de cara a lo que ya tenemos adelante. Cómo se iba a manejar las cosas. Nos parecía que teníamos que tener un diálogo institucional. Por eso hoy lo vamos a recibir al doctor Lacalle, el comité ejecutivo del partido. Y encararlo tal cual dijo, ya hemos definido que lo vamos a votar. Ya estamos en campaña a favor del doctor Lacalle. Y luego pensando en un gobierno de coalición, estamos trabajando para eso. La lógica de la doble vuelta es esa, ¿no? En la primera vuelta se vota con el corazón, como decía Michel Debré, el constitucionalista que creó la constitución de De Gaulle y reflotó la famosa segunda vuelta que venía de otros tiempos. Y decía, la primera con el corazón, la segunda con la cabeza. La primera con lo que uno pertenece, la segunda con el pariente más cercano de su familia ideológica. Lo cual me han hecho el honor de atribuirme a mí la expresión de la familia ideológica para cuestionarla. Pero es así, uno en la segunda vuelta no está votando partido. Está votando aquello lo cual más se aproxima. A la persona que uno siente que puede representar más ese promedio. Cuando no ha sido su candidato, como es el caso. Tiene que ser una opción relativa, ¿no? Y esa opción relativa la define en función de los principios generales que representa y de la capacidad personal que se le reconoce. Sí, pero además en esta coalición no solo es una afinidad el acercamiento a la calle POU, sino también el partido de la gente, el partido independiente y a Cabildo Abierto. Sí, sí. O todos ellos a la mayoría. También. Y en estos días saliste el cruce de unas declaraciones del candidato que tenía la vicepresidencia, Cabildo Abierto. Bueno, porque ha hecho declaraciones un poco infelices. El escribano a quien lo conozco... Domenech. Lo conozco de la presidencia porque era escribano de gobierno. Pero la verdad es que ha hecho muchas declaraciones polémicas... Voy a recordarlo por si alguno no lo tiene presente. No habrá ningún fiscal bien mandado que lo meta preso, porque acá estamos los cabildantes, acá estamos los orientales para impedirlo y lo vamos a hacer conmutando cualquier acusación a las urnas con miles de votos. Bueno, eso es un error, una barbaridad, ¿no? Se puede decir eso. Uno puede comentar la decisión de un fiscal, puede comentar la decisión de un juez, puede criticarla, puede hacerlo. Es el juego natural de la democracia. Los jueces no son impolutos, son seres humanos, con pasiones, aciertos, errores. Pero descalificarlos y decir que uno se pone por encima de ellos y que vamos a impedir. Lo que ocurra, bueno, evidentemente eso... Y la otra parte, doctor, de la parte, lo del fiscal mandatado, porque acá se mezclan unas cosas y hay una crítica a la fiscalía que va desde lo más extremo, donde se señala que prácticamente es el Poder Ejecutivo actuando con un brazo legal en la justicia, que viene de Salle y quienes han cuestionado hasta la forma en que se... Han presentado recursos en el Constitución. Exactamente, que la Corte no ha amparado. Hasta las críticas que son menores, pero que igual hay, como esta del mandatado que puede ser dura, o ayer Gonzalo Mujica, el exdiputado del Frente Amplio, que ahora fue electo por el Partido Nacional, cuestionaba a los fiscales que actuaron en los casos de las investigaciones con Venezuela, como que archivaban cosas muy rápido. ¿Usted confía en el 100% de la fiscalía? Mire, yo no prejuzgo. El fiscal de corte es la primera figura de ese sistema y responde a un cuadro, digamos, de pensamiento o de ideas, se puede decir más cercano a lo que estaría pensando el gobierno. No es un político, pero yo le reconozco en definitiva a los fiscales independencia, ha sido la tradición. Antes se le llamaba al Ministerio Público. Antes se llamaba al Ministerio Público, fíjese que subía a la fiscal y subía y el fiscal de corte vivía en a las pedradas. Perro y gato. Perro y gato, entonces, y el otro mantenía su independencia. O sea, cometen errores como todos. El propio General Manini, cuando él dice estar mandatado, dice yo no tengo pruebas, pero... Bueno, entonces me parece mal decir que están mandatados porque si no se tienen pruebas, si no se tienen evidencia, que pueden estar cometiendo un error, bueno, es probable, es posible. En su discurso... Cuestione el error, pero no descalifique. Que es otra cosa. Doctor, en su discurso, después de la selección, de la elección del domingo, Manini Ríos, si bien no lo puso dentro de los tres temas que va a llevar al diálogo con la calle POU, planteó inmediatamente como cuarto tema prioritario de su sector, de cabildo abierto, el trabajar para cambiar el Código de Proceso Penal. ¿Le parece que es imprescindible? Bueno, mire, siempre se pueden perfeccionar las leyes. El Código de Proceso Penal ha tenido los cambios que ha habido, ha habido alguna aplicación equivocada al principio. No creo que hoy sea un tema extraordinariamente prioritario, digamos así, ¿no? Hay cosas sí que se pueden mejorar. Lo que pasa es que él lo enmarca en su situación, en esto que le hablan recién. Bueno, eso es lo que no luce o no lo hace, digamos, fuerte al argumento, porque parece teñido de una parcialidad que no debiera ser, ¿no? Exacto. Los temas de la justicia hay que manejarlos con cuidado. Yo a veces digo, la justicia en el Uruguay es una justicia independiente, lo cual no quiere decir que sea siempre imparcial. Porque los jueces también responden a sus criterios. En materia penal, me acuerdo las veces que discutían, a veces cuando se nombraba un fiscal, y hubo muchas polémicas, si yo le decía al fiscal de corte, dígame, ¿este fiscal es Zaffaroni o es Soler? Que eran los dos grandes juristas penalistas argentinos que ejercían una gran influencia en nuestra cátedra, ¿no? Soler, que era el derecho penal liberal, y Zaffaroni, el derecho penal llamado progresista. Porque hay orientaciones ideológicas, ¿no? En el derecho, que hace que, bueno, actúen, digamos, con una parcialidad mayor, porque son teorías que aspiran a la reconstrucción de la ley, ¿no? No a la aplicación estricta. Como decía nuestro maestro Arechaga, el juez no hace justicia, el juez administra la justicia. El que dice que lo justo o no es justo es el legislador, no el juez. El juez tiene que aplicar o que la ley no le guste. Aunque crea que es injusta, la tiene que aplicar. Más allá de estas ideologías, que la justicia uruguaya tiene una seriedad, no sé, distinta a la argentina, por ejemplo, que ahora cambió el gobierno y ya Cristina la declaró inocente en dos causas. Ni hablar. El Uruguay, felizmente, tiene una tradición de separación de poderes, que nos viene desde el origen, estos días que tanto se habló de Argentina. Yo digo, son sociedades muy curiosas las nuestras. Cuando nos miran de afuera, nadie puede ver en dos países sociedades más parecidas, ¿no? Sin embargo, y la influencia económica de la Argentina es incuestionable. Pero lo político, desde 1811, cuando nos adherimos a la Revolución de Mayo, nunca estuvimos en real sintonía política. Pero lo político influye sobre la justicia, ¿no? Si uno toma, por ejemplo, lo que pasó con la ley de pretensión punitiva del Estado, con la ley de caucidad, hubo una Suprema Corte que en los años 80, en el año 87, entendió que no era inconstitucional y hubo otra Suprema Corte con otra integración que después en el año 2009 entendió que sí era inconstitucional. Bueno, pero eso no es necesariamente político, como decíamos hace un rato. La consecuencia es política. La consecuencia es política. Pero puede ser también un tema técnico. Es decir, yo pensaba que la delegación que tenía la ley de caucidad no era inconstitucional. Justo cambian los tiempos y cambian la visión. Está bien, bueno, puede serlo, puede serlo, puede serlo también. Pero no quería empatararme en este tema. Quiero ir justamente hacia esta coalición que se está formando de cara al domingo 24 de noviembre. La crítica, y seguramente un ataque fuerte que se le va a hacer a esta coalición por parte del Frente Amplio, es que uno de los socios sea Manini Ríos, a quien definen muchos como la extrema derecha. El socio incómodo de la extrema derecha que va a volcar a toda esta coalición, no hacia una posición de centro derecha, sino que la va a arrastrar hacia lugares más preocupantes. Por ejemplo, lo que está pasando en Brasil. Y hoy, ya veíamos que después de las declaraciones del presidente de Brasil, que dijo quiero que gane la calle Pou en Uruguay, la República puso en portada a Manini, la calle Pou y Bolsonaro juntos, y la diaria puso en portada lo que había dicho o había expresado el presidente de Brasil ayer. ¿Usted define a Guido Manini como un socio de extrema derecha? ¿Cree que es un problema de cara? Bueno, varias cosas son lo que usted está diciendo. El Frente dirá esto, y otros diremos que el Frente está dominado por el Partido Comunitario del MPP. ¿No? De modo que... ¿Son extrema izquierda? Estaremos diciendo... Bueno, por lo menos la mayoría no cree que Venezuela sea una dictadura. Lo han dicho. Y todavía el Partido Comunista Uruguayo se enoja cuando dice que el comunismo es totalitario. Deje la pelota picando. De modo que... De modo que... Bueno, usted se mete en el área y expóngase. Quiere decir que si viene esta, viene la otra. Viene la otra. Segunda cosa. Lo de Bolsonaro es obvio. Si nuestro canciller, antes de la elección, dijo que lo peor que le podía pasar a Brasil era que ganara Bolsonaro, es natural que Bolsonaro no lo quiere y va a apoyar a cualquier cosa. Es una respuesta política de Bolsonaro. Es una respuesta política explicable, no justificable. Porque el señor Bolsonaro no tiene derecho a estar opinando en nuestra elección. Punto. Es un presidente de la República. Lo que pasa es que estamos en tiempos muy curiosos. No hay código de comportamiento. Bien, bueno, pero Marín y Rivas cuando viajó... Y se dicen cualquier cosa. Cuando viajó, se convió... Trump dice cualquier cosa de un presidente, de una elección. Es una barbaridad. El señor Bolsonaro no debió opinar. Del mismo modo que nuestros jerarcas de gobierno no debieron opinar de la elección brasileña. Y ahí tenemos la respuesta. Vamos a tener... Ya tenemos, este tiempo, ya tenemos, no en la elección, ya tenemos un gobierno brasileño hostil. Cosa que no nos podemos dar ese lujo. Ni con Brasil, ni con Argentina. Pero usted sí puede opinar. ¿Qué le parece, Bolsonaro? Bolsonaro me parece una respuesta a algo que lo quiero razonar en profundidad y sin apuro. Es una respuesta a una situación de inseguridad y de caimiento de los partidos. Los partidos brasileños, que nunca habían existido en la historia, como partidos estables, ni en la época del Imperio ni en la República, felizmente habían logrado aparecer y consolidarse. La corrupción se lo llevó al PT y al PSDB. Y ahí se produjo primero un vacío político. Primera gran lección. Cuidemos los partidos. Segunda gran lección. La inseguridad generó una situación de indefensión muy grande. Tanta que un diputado que hacía 20 años que era diputado, un diputado oscuro, sin ningún relieve particular, pasa a erigirse en la primera figura como respuesta a eso. O sea, Bolsonaro es un hijo de esa circunstancia. Naturalmente, no me gusta lo que ha dicho, no me gusta su estilo, lo digo con toda comodidad, porque mis afinidades en Brasil son notorias. Le gona un discurso de odio a Bolsonaro, ¿no? ¿Eh? Pero le gona un discurso de odio a Bolsonaro, su entorno, muchas personas involucradas en el... Bueno, yo le diría más. El entorno a Bolsonaro, lo mejor son los generales, mire lo que le voy a decir, ¿no? Sí, sí, son los más articulados. Son los más articulados. El tema son los políticos, dicen cualquier cosa, empezando por él, que vuelvo a decir, tranquilo de conciencia, habla de nuestra elección, no tiene derecho a la elección. Vuelvo a que le preguntaba también por Manini. Volvemos. Y dijo, Bolsonaro es hijo de la desconformidad. Manini Ríos, ¿de qué es hijo? Porque llegó un 10% y el Partido de Colorado un 12%, un partido que acaba de crearse. Bueno, ahora le voy a explicar eso, que es el razonamiento que empecé recién. Y que lo escribí hace dos domingos, en el país. Y dije, más allá del sí y del no. Y entonces decía, en el Uruguay, latín barómetro, 85% de aprobación a la democracia, 80, 70, 60 ahora. Bajando. Bajando. Aprobación de un sistema autoritario, subiendo. 16%, nada más. Ah, nada más, son 450.000 uruguayos. Que ya estarían dispuestos a eso. Primer cuadro de situación. Segundo cuadro. La votación del sí. Que yo voté. Fíjese. Todos los candidatos, desde Martínez hasta el general, todos en contra. Ningún partido a favor. Ninguno. Todo el establishment, llamémosle de izquierda en términos generales, instituciones de derechos humanos, todo se encuentra. La universidad. La universidad. Campaña mediática. Campaña de todo. Yo escribí ese domingo y dije, probablemente no gane, porque es imposible en estas situaciones, pero 700, 800.000 votos pueden llegar a ser un fuerte mensaje. Bueno, me quedé cortito. Fue 1.200.000. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que es un reclamo de seguridad. Un reclamo fuerte de seguridad. Sume ahora lo de Marini, la rápida instalación. Más allá de la persona de él, respetable como cualquier otra persona, naturalmente, y más como un candidato, y más con la presencia política que tiene el OIV, más allá de eso, es evidente que su rápida instalación tiene un claro ingrediente referido a la autoridad. Es decir, conozco gente que vio el uniforme y cuando uno le decía, mirá que él está en contra, le digo, no, pero ¿cómo? Está en contra de él. Sí, no, pero no puede ser. Bueno, escuchá. Bueno, es decir, esto es un muy fuerte reclamo de seguridad. ¿Y a qué voy? La democracia no puede ser débil. La democracia no puede dejar al ciudadano que se sienta indefenso. La democracia tiene que ser rigurosa en la aplicación de la ley y hacer sentir que sirve. Porque cuando no ocurre, bueno, es el momento de estos populismos autoritarios. Y si el sistema no me defiende, dejo de que... De estos populismos autoritarios que a veces se ponen una camiseta de izquierda, a veces una camiseta de derecha, pero da lo mismo. Son populismos autoritarios. ¿Pero Cabildo Vierdo sería autoritario? No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay un reclamo de seguridad muy fuerte que genera un caldo de cultivo en virtud del cual puede en el futuro la elección ahora está. Razón por la cual lo que estoy diciendo es que hay una demanda a los tres poderes, no solo al gobierno, le están diciendo también a la justicia. Pero ¿usted cree que la oposición tiene la llave del tema de seguridad? Porque ¿cuáles son realmente las grandes apuestas de la oposición? Las propuestas más fuertes para solucionar un tema que es un problema no solo de estos gobiernos, es un problema que es una tendencia en la región y que ha sido en Uruguay de crecimiento desde el primer gobierno democrático que usted presidió hasta ahora? Mire, la oposición no tiene la bala de plata porque nadie puede tener la bala de plata para responder ese tema. Como dice usted, sí, el tema del delito muestra un crecimiento, también le digo que no son confiables las cifras anteriores, primero porque partíamos de una dictadura, de modo que cuando se dice creció a partir de la dictadura, bueno, no sé si creció. Lo que sí es verdad es que hubo un crecimiento paulatino y en los últimos tiempos es un crecimiento exponencial, exponencial, porque en plena crisis del 2002, el peor momento de ocupación y de angustia y de incertidumbre económica, había 5.500 rapiñas o algo así en el año y ahí 30.000. Entonces, este... Mucho más vinculado a la edicuencia organizada. Y en los últimos tiempos, yo diría en los últimos 8 o 10 años, aparece también otro cambio cualitativo, ¿no? Este... A esta hora de la mañana citar a Hegel parece un poquito complicado, ¿no? Y las leyes de la dialéctica que decía una acumulación de cambios cuantitativos hace un cambio cualitativo y eso es lo que creo que pasó. Es decir, ya no es que tenemos más o menos rapiña que subió el dióxido que bajó el 4. Y en el tema del narco, estamos en una situación también cualitativamente distinta. Está el crimen organizado en el Uruguay. Está el crimen y no parece que hubiéramos podido aún llegar a eso. El propio fiscal de Cortes, que hace un rato hablábamos, él dice desde el 2009 no tenemos un plan de lucha contra el narcotráfico. Lo dijo él. Y algo sabrá. De modo que es un tema muy serio. Lo que quiero decir es que hay una prioridad enorme y que todo el sistema político, todo el sistema político tiene que preocuparse muy seriamente en el contexto de lo que veníamos hablando hace un rato. Este es un desafío para demostrar. Para resumir también lo que va a pasar hoy, porque ayer se reunió con Talvi, Talvi en su momento también dijo que no quería negociar con Manini Ríos ni pertenecer a la misma coalición, había dicho lo mismo Mieres. Recién vimos opinión sobre lo que sucede en Brasil y Manini Ríos sí enseguida que asumió Bolsonaro, le escribió un mensaje de tuit, también se reunió con su vicepresidente y dijo podemos ser socios importantes. ¿Cuáles son los puntos que no negocian hoy en esta reunión? Mire, yo le diría que cuando se sientan gobiernos democráticos o partidos democráticos no hay nada no negociable. Habida cuenta de que no estamos negociando los principios de la democracia, digamos. Y si en algún caso, cosas que me preguntaron ustedes un día acá, me dijeron hay declaraciones que no son democráticas, creo que fue el amigo mío que me lo hizo. Me gustó el otro día verlo de traje negro. Impresionante. Cada tanto de traje negro. Está todo bueno. Ahora tomás a los bichos. Me encantó. Le decía yo a Marta, digo, mirá este que es el rebelde. Ya no quedan roqueros, doctor. Vámonos uniformar. Vámonos uniformar. Digo, no, no. Sanguinetti, quiero hacerle una pregunta más. Bueno, no. Dejale contestar. Antes que, después de que termine la contestación. No, no, no. Digo, él mismo un día me dijo, bueno, pero hay declaraciones antidemocráticas. Y le dije, bueno, esas eran las declaraciones previas. ¿No? Bueno, hoy creo que esas cosas se han ido despejando, pero vamos a ver. De modo que lo que habrá que negociar son las cosas fundamentales de las cuales estamos hablando y hemos hablado todo este tiempo. bien, no. Hay un audio que no sé si se viralizó o qué, donde usted aparece hablando, diciendo hola, amigas, amigos, y hace como una suerte de análisis de lo que fue la elección del domingo y de lo que se viene de cara al domingo 24 de noviembre. Señala las mejoras que ha tenido, por ejemplo, el candidato de la oposición del Partido Nacional, Luis Lacalle. El Poder dice, bueno, ya no es aquel legislador de hace cinco años atrás, ¿no? Ha mejorado mucho. Y cuando le toca hablar del candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, usted lo señala como un intendente muy simpático, pero que no ha logrado mostrar la solvencia necesaria. Eso en el mostrador del bar es botijeo, ¿no? Intendente muy simpático. No sea malo, no sea malo. No me haga decir, no cargue de sentido. Lo dije porque lo creo. Es decir, en la campaña y tengo la afinidad que todos tenemos por Martínez, que es un hombre extraordinariamente cordial, simpático y abierto. ¿Qué es lo que digo? Es un intendente simpático, pero a mi gusto es un juicio subjetivo. No lo hemos visto con la solvencia clara de un presidente, cosa que en cambio sí he visto muchas veces a la calle en el cual veo una gran evolución. yo me acuerdo, voy a revelar algo de las cosas que a veces cuando hablábamos con la calle hace ya mucho tiempo y yo le decía, mirá Luis, tenés una gran posibilidad de llegar, pero vos no pienses en los blancos, no pienses en los blancos, pensá en los colorados. Digo, bueno, de algún modo, yo hoy, Colorado, Colorado, digo que él ha dado la imagen de un presidente. Creo que eso, en general, además hay un consenso. Igual seguramente ya lo votó en la elección pasada sin tanta imagen y sin tanta cosa, ¿no? Bueno, está bien, está bien, quizá con menos alegría que ahora. Y además ahora, porque ahora está a 10 minutos, ¿no? A 10 minutos de la presidencia que creo que la va a ganar sin ninguna duda porque no veo a Martínez por dónde va a crecer. Esa es la realidad. Bien, Julio María Sanguinetti, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.